Música Buenos días a todos, espero que se lo estén pasando bien Todos ustedes, hoy estamos aquí, aquí está Zahira Vamos a comprar uno Ya, nos damos mucho por tener todos los endocas Muchas gracias, que les vayamos El día del domingo Hoy es domingo, el domingo es el día del pastelito ¡Wow! Nunca lo probé, yo también Sí, tiene un sabor particular Sabe de mucho Esto es a Torre de verdad, natural Sí, sí, sí Próbalo, próbale si te gusta Tenemos una misión Esa misión es comprar cacahuate Buenos días Buenos días Buenos días Eso sí, gracias ¡Wow! Hola, buenos días Disculpe, ¿cómo se llama ese pueblo? Este pueblo, la Candelaria Ah, siempre la Candelaria Y lo que está más allá Y lo que está más por allá, por el mercado Nada más colonia justo Es que aquí no son pueblos, son colonia Aquí hay otra vez tamales Tamales lindos Tamales lindos Tamales de verdad Buenos días, amigos El mercado Empieza con las papas Sí, es el mercado Empieza Pero ahora vamos adentro Aquí se quiere alma, la verdad Sí hay Vamos a comprar el cacahuate ¿Qué dicen? Sí, cacahuate Ya tenemos el cacahuate Aquí está Muchas verduras ¿Cómo no puede saltar la fruta? ¡Frutas! ¡Hay más! 16 el kilo El mango Chile guajillo Chile de árbol Chile ancho Chile molica Chile puya Chile pasilla Mole Pipián casero Mole almendrado Qué rico Qué lindo que ese puesto de verduras Me gusta los colores ¿Cómo han puesto la ropa? Son artistas De las verduras Aquí hay mango 2 por 25, eh 2 kilos por 25 es un buen progreso La minchelada mexicana Bueno, no entiendes Sí, la minchelada hay también Aquí hay papas ¿Qué es eso? Tengo que digerir lo que ya comí Atole y pan dulce, ¿no? ¿Todavía? ¿Todavía? Hola El mercado Cabezo eléctrico Cosas para niños Aquí hay muchas frutas Hay de todo ¡Cuántas cosas, la verdad! ¿Cómo no puede faltar las verduras? Aquí hay otras cosas Profumo ¿Y qué más? Oh, mírame, es inmenso Qué encantador es ese mercado, eh La papaya está a 13, eh 13 kilos A 13 kilos la pequeñita, eh No, para decir No, para decir No, para decir Aquí hay el mango Es muy grande, la verdad En todos lados También hay el músico ¡Andale! 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 ¡Sí, súper lindo! ¡Completo! ¡Alguien! ¡Saya, muy bien! ¡Saya, muy bien! ¡Saya, muy bien! ¡ megána usted un pesito! Un poquito Un poquito Y hierba Y otra comida Es como no puede faltar Ya, lo hemos decidido No paga, amor ¡Paga mi amor! ¡Ándale! ¡Mucho malo la garcía! Mira, aquí hay muchísimas cosas Qué rico, algo bonito La nena quiere todo 3x10 Hay mucho calor, la verdad Y hay huevo Siguiendo Qué rico que son esas ensaladas Aquí hay tomate Ándale Que se lo lleven Véndele, véndele, véndele Cómprale, cómprale, cómprale Creo que puede ser, sí Esto es una buena opción Porque hay empanadas ¿A cuánto está el pescado? 25 los piletitos, hermano 20 las pizarillas 35 las empanadas Gracias Mamma mía, es inmenso también por la izquierda Eso es un mercado de verdad En una zona muy buena Encontramos la naturaleza No se puede entrar adentro Pero sí, la verdad, está aquí No es cierto, parece abierto Voy a preguntar a dónde Buenas tardes Buenas tardes, señor Ándale, no, está privado Pero está lindo Puede ser, sí, cómo no Puede ser que se puede pasar Pero está cerrada aquí Porque parece pública, la verdad ¿Qué hay aquí? Hola Salgo aquí filmando ¿Me gusta? Me encanta este mercado Pero todavía tenemos que decidir Algo de comer, la verdad A ver qué hay aquí ¿Les dicen la intención? Llewey Hola Hola, ¿cómo estás? Ándale Emi se está poniendo la gallera Ándale, Emi Vamos adelante Encontramos antes un lugar Entonces estamos regresando Al lugar para comer Vimos tacos Muy buenos, la verdad Nieve Me acuerdo cuando vivía en Guadalajara Había uno siempre que cantaba Nieve Aquí lo usa la música Y a los cantadores Ay, parece aquí En la ciudad de México Entonces decidimos de comer Barbacoa de Borrego Lleguándole Es una prohibita Emi lo está comiendo ¿Cómo es la barbacoa de Borrego? ¿Merece la pena? Ándale pues A mí parece que sí Parece que le gusta Sí, hay tracollo y toda la onda Yo quiero uno Sí, eh La verdad Eso es lo que tiene que probar Absolutamente merece Ya está hecho Le puesto Mi pan Cebolla A ver cómo es Tiene la oportunidad De comerlo Tiene que venir a la parola Y a justo Sí El señor aquí Lo hace muy bueno Sabe hacer Mariquísimo Le encanta el consumar Está rico, amor El consumar Ya lo como todo Ya habían venido Y ahora Aquí se come más bien Más rico Más rico Sí Más tradicional aquí ¿Viven por aquí? Una cuadra por allá De la handelaria Sí Porque me dijeron Que el domingo Aquí está el mercado Un mercado Sí, sí Para allá Ahorita pausa Y después para allá Y para allá ¿Qué hay? De todo De todo Ropa De zapatos Ténis De todo Los mexicanos Estamos gorditos Con todo lo que hay ¿Verdad? Ya Nosotros también Cuando paseamos Nos toca de comer todo De probar todas las cosas Porque sí merecen Y es lo que vale la pena Ya comimos La verdad Estaba muy bueno Me encantó Me encantó Sí merece la pena Comer así en la calle En México Mi panza está bien llena Vamos por adelante Vamos a seguir el día Gracias Gracias por estar aquí Ahora somos del otro lado Del mercado Aquí parece que venden más ropa Y menos comida Bueno, comida Hay siempre Bueno, me equivoqué Hay mucha comida también aquí La verdad La verdad Miren cómo está tradicional Bueno, me fui demasiado adelante Ah, no Aquí están Oh, ándale Es para trabajar la madera No sé cómo se llama No sé cómo se llama La verdad Lleva este mango Lleva este mango Lleva este mango 1987 De venustiano caranza Y esos son de Un peso De 78 Mira La niña quiere que veas también Oh, te has encontrado 50 pesitos 50 centavos Está jugando con los juguetitos Debertiéndose aquí Entonces Aira la cuida Y por qué no Yo me voy al mercado Adentro Tengo que comprar garbanzo Buenas tardes Buenas tardes ¿Tiene garbanzo? ¿A cuánto lo da? A 15 pesos el cuarto 15 pesos Medio kilo ¿Me da medio kilo, por favor? Aquí está el garbanzo Vamos a comprarlo La primera misión fue hecha Ahora vamos a ver Si encuentro el requesón Yo tomé la orden De requesón Como medio kilo Estoy esperando aquí La señora me lo está haciendo 28 pesos el kilo Tomé como medio Entonces ya estoy feliz Bueno, ya hecha la compra Ahora derechamos Hola Ya lo logré No quieren No quieren Lánzate, lánzate Vamos a saludarlos Espero que han pasado Un buen tiempo con nosotros Ahora ya es el momento Para saludarnos ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!